Regresa la prestigiosa final de breakdance más famosa del mundo, este año en un nuevo escenario, París, una de las cunas de la cultura hip-hop. El pasado 29 de noviembre, 16 finalistas se enfrentaron al escenario que solo uno de ellos conquistaría, el del Red Bull BC1. Estos b-boys, procedentes de más de 10 países, son campeones regionales y wildcards y estuvieron acompañados de la mejor música de la mano de Lean Rock y M-Sync. Creatividad y originalidad son los requisitos que catapultaron al b-boy holandés Meno al trono de los breakdancers del año, con un marcador de 3-0 en la batalla final. Es la cuarta ocasión en la que Meno compite sobre el escenario de la final mundial y su primer título de campeón. Toda una noche de sorpresas tras la eliminación en la primera ronda de los favoritos Lilou y Hongdiet y del excampeón mundial Munir. Un nuevo campeón de breakdance comienza su reinado hasta la próxima edición de Red Bull BC1, la competición más importante de b-boy en uno contra uno del mundo.